La diócesis de Valencia celebró este domingo 22 de enero la fiesta de su patrón, San Vicente Mártir, con una misa estacional en la catedral, que fue presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. En la homilía, el cardenal aseguró que San Vicente Mártir nos anima a acoger a todos, especialmente a los más pobres. San Vicente Mártir esta mañana, esta mañana gélida, pero calurosa desde dentro, por este grito que él nos lanza a todos. Esto es que realmente es lo que necesita Valencia, a Cristo. Y esto no es fundamentalismo, y esto no es exclusión de nadie. Esto es al contrario, acoger a todos, a los pobres que están sin tensos estos días, pasando mal, muy mal. Abriendo de par en par nuestras puertas a ellos. Esto no es exclusión de nadie. Esto no es ninguna ideología. Esto es la realidad. La realidad de un Cristo, de un Dios, que está por nosotros, que ama a los hombres, que apuesta por los hombres, que todo lo entrega a los hombres. El arzobispo también señaló que Valencia necesita de Cristo para ser una valencia del perdón y de la reconciliación. En este sentido, alentó a que Valencia permanezca en la fe que tiene sus raíces en San Vicente. Esta es Valencia. No hagamos otra Valencia distinta que la que hemos recibido, que la que somos. Porque San Vicente Mártir está en nuestras raíces, en nuestros cimientos. Si quitamos este cimiento, ¿sobre qué vamos a santificar? Sobre arena, sobre el aire. Solamente en Cristo podemos santificar una Valencia nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos, capaces de vivir como hermanos, de acoger a todos, de servir a todos. Una Valencia de perdón y de reconciliación. No de ideologías ni de separaciones, todo lo contrario, y menos de exclusiones. Después de la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, se trasladó en procesión por las calles del centro de Valencia, parando en los lugares vinculados a su pasión. Numerosos fieles acompañaron a la imagen durante todo el recorrido, que finalizó con la bendición de nuevo en la catedral. La misa fue concelebrada por el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, además del cabildo catedralicio, entre otros sacerdotes. Además, a la misa asistieron el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana y concejales del Ayuntamiento de Valencia, entre otras autoridades. Por otra parte, el sábado, el arzobispo de Valencia presidió una misa en rito hispano mozarabe en la cripta de San Vicente, que fue organizada por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir.